Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En este capítulo podemos ver que Anirud está recordando todo lo que pasó aquel día cuando estaba en el río tratando de salvar a Bondita. Vemos queridos amigos que Anirud quedó en un estado de coma pero afortunadamente ya se está recuperando. Veremos también que Anirud va a tratar de escribir Rouchaudari en el piso pero todavía no tiene la fuerza suficiente en sus brazos para poder escribir eso así que lo hace sin éxito. Vemos por otra parte que Bondita estará pues esforzándose, rezando para que todo esto se solucione mientras Anirud hace todo lo posible para que lo regresen con su familia. Veremos queridos amigos que la novia de Batut va a tratar de hacer una travesura y todo esto para dejarle una señal a Bondita. Ella ha tomado uno de los lentes de contacto que usa Batut para tener los ojos verdes como los de Anirud. Vemos que ella mientras Bondita está rezando se va a acercar y lo va a poner cerca pues de el recipiente que usan para la veneración. Vemos que Bondita inmediatamente lo va a notar y esta va a sonreír. Y Batut cuando lo esté buscando no lo va a encontrar así que solamente va a poder colocarse un solo en uno de sus ojos. Luego de esto Bondita lo va a recoger y estará bastante pensativa pensando de quién sería esto. Luego ella irá a su habitación a preguntarle a su esposo a ver si es de él mientras vemos que la novia de Batut sonríe. Batut está desesperado queridos amigos pues tiene que encontrar esto porque si no Bondita puede descubrir la verdad. Luego de esto vemos que Bondita llegará a la habitación y Batut se va a asustar bastante mientras vemos que su novia estará observando a la distancia. Batut se para frente a frente a Bondita como si nada estuviese pasando mientras su novia a la distancia mira y no entiende nada. Pero se trata de que Batut tenía otro par pues de lentes de contacto guardado en caso de que los otros se extraviaran. Recordemos que Batut también es un abogado y es bastante inteligente y no va a caer fácilmente. Pero lo que no me gusta es que Bondita es más ingenua que cuando era pequeña. Lo que trató de decir es que Bondita antes era más inteligente. Incluso la conocíamos como Bondita la inteligente que podía darse cuenta de las cosas. Aquí vemos queridos amigos que han pasado unos meses pues el vientre de Bondita ha crecido un poco más. Veremos que Batut está contento creyendo que ya su falsa estará a punto de terminar y él completar la última etapa de su plan. Vemos que luego irá una pareja, un padre y una hija a donde Bondita para que ésta le brinde su servicio como abogada. Pero el tío Trilochan está bastante enojado pues se ha dejado manipular por Batut y lamentablemente Bondita con un gran dolor en su corazón no puede ayudar a esta persona. Y recuerda cuando ella era chiquita que le habían arrebatado lo único que tenía de sus manos. Que ella no podía valerse por sí misma y se siente exactamente igual en este momento. Su propio esposo le ha arrebatado la felicidad por lo cual tanto luchó durante tanto tiempo. Veremos que la novia de Batut también va a recibir una llamada misteriosa. Bondita tratará de acercarse al tío Trilochan pero éste estará bastante enojado con ella y le va a gritar fuertemente. Mientras veremos que Batut estará detrás y no hace el mínimo esfuerzo para defender a Bondita. Y esto es algo que el verdadero Aniru haría defender a Bondita de cualquier persona jamás permitiría que ni siquiera el tío Trilochan le gritara de la manera que lo hizo. Luego Bondita estará a punto de marcharse por orden de Trilochan pero verá las rayas que habían puesto para que ella no saliera y se detiene mientras Batut sonríe detrás de ella. Esperemos que este malvado pague todo el mal que ha hecho. Gracias. 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 Gracias.